En este video conseguiremos una nueva caja verde del nuevo evento de Roblox Metaverse semana 2 Y para conseguir este cofre nos vamos a dirigir al juego Goblin Island Pero antes de comenzar este video no olvides apoyarlo con tu buen like Así apoyas muchísimo mi canal, así que dando like en este momento Y pues bueno chicos ahora si ya que entraste a este juego verás que no tienes tu avatar de Roblox Si no quieres una cabeza muy hermosa, pelona y con pies Te vas a dirigir de este lado por acá donde está este portal y vas a hablar con Gren Que te dará una misión y pues Gren te dará una misión de que mates a 10 Goblins en la isla Así que solamente sal y empieza a matar con un pie exacto, con un pie con cara En cuanto ya mates a los 10 vuelve a regresar con Gren que ya has completado eso Y ahora si te mandará a un nuevo mapa, así es Un mapa que la verdad está difícil porque tienes que pasar distintos Obis para conseguir Orbits Así que bueno en cuanto tengas al Orbit tienes que volver a regresar Este Obis es un poco difícil ya que no puedes mover la cámara muy bien Así que bueno, pues bueno ya que encuentras al Orbi tienes que regresar con él Y entrar en estos portales brillantes para que vayas a saltar más Obis Y seguir buscando los demás Orbits Así que ten mucho cuidado, si te caes no te preocupes No pierdes el Orbi, así que bueno solamente ve con cuidado Y sigue saltando para encontrar todos estos Orbits Me caí, pero bueno te digo no importa porque no pierdes el Orbit y además solo sigue avanzando hacia adelante Así que bueno por ahí me fui hacia la pantalla blanca Y vean caí en estas como tablas y sigue saltando por todas las piedras Ahora llevamos solamente dos Orbits pero por acá vamos a encontrar otro Así que bueno sigue saltando por estas maderas Ten mucho cuidado porque las maderas suben y bajan Y pues vean aquí parece que te tiraste a nada pero llegas como a una tipo escuela abandonada Y justamente aquí está nuestro tercer Orbits Así que bueno nos vamos por acá Y seguimos saltando por estos muebles de escuela abandonados Así que solamente sáltalos y los tocas no pasa nada Y vean justo si giras a la izquierda encontramos el siguiente Orbits Ahora sí vamos a ver la manera de poder escapar de aquí Así que sigue pasando por este camino que te estoy poniendo por aquí Y ten mucho cuidado Así que salta y trata de evadir todo esto Seguimos caminando y ahí parecía que había piso pero no Así que no te confundas Vente de este lado para que caigas Y yo pensé que ya había muerto pero en realidad me llevó a otro lado Ahora me llevó a esta habitación donde yo no sabía por dónde salir Pero bueno si te fijas yo salté por la pared por esas camas Y ya pude escapar de ahí Ahora sí acá encontré otro Orbit Son cinco Orbits los que tienes que buscar Y aquí bien salta con cuidado sobre estas camas que están ahí Y justamente pasando esas camas ahí encontrarás el cofre Así que bueno ahora sí ahí está solamente tócalo y te dará el emblema Así que bueno chicos hasta aquí el video de hoy jugando este juego de Goblin Island Que está en el evento de Metaverse y te dará el cofre verde Así que si te gustó y te sirvió este video no olvides dejar un like Y suscribirte si eres nuevo por el canal Y recuerden mi nombre es Clau y nos vemos en un próximo video Adiós